Lorena tiene la marca de la violencia en la piel, se ve claramente, vivió en el infierno su novio, supuestamente médico, la atacó varias veces, todas las veces muy violentamente y una de esas veces le quemó parte de la cara. Lorena lo denunció y él ahora está preso y ya se salvó y puede contar su historia. Se enojó porque me creía culpable, que yo estaba boicoteando un instituto, que no trabajaba, como siempre, siempre hay una excusa, siempre hay una pavada para que se enojen y se encierren en ese enojo y se enojen cada vez más y que vos sos culpable de esto y sos culpable del otro y culpable del otro, culpable del otro. La tercera fue la vencida para Lorena Borisiuk. Ella reaccionó porque temió que después viniera la muerte. Tiene 23 años, estudia medicina y lleva en el cuello y en la cabeza las señas particulares que le dejó su novio. La tercera vez fue el primero de marzo, que estaba trabajando con él y como en las otras circunstancias se sacó, se enojó. Se habían conocido hace un tiempo. Ella fue a tomar clases en bioquímica. Se frecuentaron hasta que él, Nicolás Salvo, 34 años, la invitó a vivir en el Instituto de Apoyo Universitario que dirigía en pleno centro porteño. Una relación con muchas peleas y antecedentes de golpes y palizas en diciembre del año pasado y enero de 2010. ¿Qué sé yo? Yo lo amaba. Tenía esperanzas que cambie realmente como él me decía, pero... Según el testimonio de Lorena, no solo no cambió Nicolás, sino que el primero de marzo pasado ella quedó golpeada, quemada y secuestrada durante siete días. Me pegó como había ocurrido en las otras dos veces. Y bueno, no solo que me pegó, sino que mientras me estaba pegando me arrastró a la habitación esta que la tenía acondicionada. Y en un momento de su enojo, me dice, bueno, ¿qué querés que haga? Te pincho el ojo con un alicate. Elegí cómo querés sufrir. Y yo mientras estaba mirando agarra alcohol, me tira alcohol. Él te tira alcohol. Me tira alcohol, agarra alcohol que lo tenía a mano, me tira alcohol fino y me enciende, me prende fuego. ¿Escucharon algo alguna vez, gritos o algún tipo de pelea con Lorena, con la chica que lo ha denunciado? Sí. ¿Qué es lo que escucharon? Peleas. De hecho, una vez me tocaron el timbre para que vaya a apaciguar. ¿Quién te tocó el timbre? Ella. ¿A qué hora fue esto? Al mediodía. ¿Y qué te dijo cuando atendiste el timbre? Que estaba mal él, qué sé yo, ella también. Ella no se veía muy bien tampoco. ¿Y ella estaba alterada? Sí. Avenida Corrientes, al 2070. En esta puerta, en un edificio de cuatro pisos, funcionaba el Instituto de Nicolás Salvo. Vamos a entrar. Acá venían los estudiantes. Aquí también vino Lorena. Funcionaba en el primer piso, en un departamento que ahora está a la venta. Ella decía que... A veces decía que él la golpeaba, a veces decía que no. ¿Y él dijo algo cuando fuiste a socorrer o a apaciguar la situación? Sí, que no, él decía que no la había pegado. Tiene nueve ambientes, en varios de esos ambientes había mesas como si fuera un colegio. Allí es donde se enseñaba, donde se asistía a los alumnos. Vamos a tocar el timbre, a ver si alguien nos atiende. Recién había algunos íntimos de Nicolás Salvo que no quisieron hablar. ¿Qué me puede decir de su hijo, de lo que está pasando, de esta denuncia? ¿Qué hijo? De su hijo. ¿Cómo están ustedes a partir de todo esto? ¿Qué me puede decir, señora? ¿Es como dice Lorena? Que él le pegaba, que la quemó. En el entorno de Nicolás, nadie quiere hablar. ¿Qué nos puede decir de todo lo que está pasando? Nada, no te puedo decir nada. ¿De la denuncia de Lorena? Yo dejaré los canelones. Por favor. ¿Por qué no quieren hablar? Yo no sé nada, no te puedo decir nada. ¿Pero qué nos puede decir de él? ¿Qué referencias tiene? No, no quiero hablar también. Nicolás está detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Nacional. Se hizo pasar por médico con Lorena, pero según ella, no lo es. En su Facebook tiene esta foto con la espalda sin ropa. Está procesado por la justicia. No, ya lo perdoné tres veces y no sé. Casi te mató. Y casi me mató. Lorena está aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo que haya venido. Lo que contó, lo que pasó, es realmente escalofriante escuchar tu relato. Y queremos saber en primer lugar cómo estás ahora. Bueno, mejor, tratando de seguir adelante, a pesar de todo. La vida continúa. Un momento difícil, ¿no? Que es animarse a hacer la denuncia. Sí, es difícil porque, bueno, después de toda esta situación, nunca sabes qué es capaz la persona. Y él conocía bien mi entorno, pues salimos bastante tiempo, conocía bien a mi familia, donde vivía. Y me amenazó de lo que podía hacerme a mí, de lo que él podía hacer a mi familia, a mi hermano, a mis padres. Entonces, es una decisión difícil, pero bueno, la familia afortunadamente está ahí y apoya en circunstancias así. Vos sentías que era posible eso que él decía, que realmente era capaz de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, tengo miedo de la situación de que pueda salir a la calle porque no sé si es capaz de... O sea, me da miedo pensar de que esté caminando por la calle y pueda, no sé, tocar el timbre en mi casa y hacerle daño a una de las personas que están cerca a mí. Concretamente, ¿hubo una amenaza que si usted hablaba, él iba a tener una represalia contra su hermano? Sí, más que nada porque sabía que yo tenía una relación cercana con él y, bueno, siempre apuntan a... A tocar lo que a uno más le duele porque... Para que uno se mantenga callada y que ellos sigan con la agresión y que toque como está. Cuando, qué sé yo, a veces está bueno, se le voy a hablar también. Es muy importante la denuncia que hiciste porque también te debe doler el cuerpo. Más allá de que pienses en tu familia, tiene que dolerte el cuerpo, el alma y saliste a cuidarte. Pero además es importante porque estás ayudando a muchas mujeres que no se animan a denunciar. No sé si tenés idea de que esto sucede, es muy común y que ese miedo que vos sentís, que sentiste y que seguís sintiendo, lo tienen muchísimas mujeres. Y que con esto, esta es una oportunidad para muchas de ellas que vean que pudiste salir del encierro, ¿no? Sí, no sé, cuando la persona te está agrediendo y uno está viendo todo eso, como que no lo termina de ver, no termina de darse cuenta. Y a veces la situación llega a tal límite que después que me echó de la casa y pude estar con mi familia, como que empezás a ver un montón de circunstancias. Y vos decís, no, esto no era normal. ¿Cómo yo pude dejar pasar una situación así? Sí, el hecho, como decía, de que te das cuenta de que hay cosas que no son normales, que vos estás viviendo y que la perdón está yendo más allá de la relación de amor y está yendo algo de posesión. Y en eso me parece que es bueno salir a pedir ayuda, no quedarse pensando... ¿Y a quién le pidió ayuda a usted? Y yo hubiera deseado, no sé, tener la capacidad de... O tal vez escuchar de otra persona o tal vez que, no sé, cuando fui a hacer la primera denuncia que alguien... No, lo que estás viviendo no es normal. Fuiste a hacer la primera denuncia policial a una comisaría, una vez que te agredió mucho, ¿verdad? Sí, la primera vez y la segunda vez y recién en la tercera vez se contactaron conmigo, psicóloga... ¿Qué pasó las primeras veces? ¿Cómo fue la denuncia policial? ¿Hiciste la denuncia y no te preguntaron más nada y ahí quedó? Y quedó ahí. Y bueno, después se terminó contactando conmigo, pidiéndome perdón y bueno, unas... Le da miedo, vergüenza tal vez compartir con alguien una situación así que pensás que es íntimo de tu pareja y no te animás. Pero de todos modos te animaste, o sea, fue tan violento, siempre ha sido tan violento que dos veces antes te animaste a denunciarlo. Pero, ¿qué pasaba? ¿En qué comisaría era? ¿Qué pasaba? ¿No te buscaban después para ver qué había sucedido? No, le mandaban citaciones y él no iba y le siga mandando citaciones y siempre quedó ahí hasta que... ¿Hasta que volvía a agredir? Hasta que, bueno... ¿Y cuando llegabas a esas situaciones, qué situación se planteaba? Cuando él recibía la situación, la citación. No, nunca fue y ni pensaba ir, no lo ignoraba completamente. Eso era todo lo que sucedía, que lo citaran, que le llegara una citación. Sí, todas las veces. ¿Nadie te volvió a llamar o a contactar para ver cómo estabas, si había vuelto a pasar? No. No. No, en ningún momento. Recién en la tercera denuncia, digamos que en la comisaría vi que cuando me vieron y... Cuando te vieron quemada. Sí, como que se dieron cuenta de la gravedad de la situación y me contactaron con gente, este... No sé, tuve que llegar a una situación así que... En la cual yo pensé que mi vida terminaba ahí para que... No sé, harían... Se pusiera a hacer algo respecto a la situación. Estuviste varios días encerrada, ¿verdad? Sí, tuve siete días, más o menos. ¿Te mantuvo encerrada y sedada y dopada para que no saliera? Sí, me mantenía constantemente con pastillas para dormir, más que nada por la inflamación y que tenía, estaba toda hinchada, ampollas y para que me pueda controlar mejor, más allá de que me den indicaciones que no me acerque a la ventana, que no grite, manteniéndome amenazada y que me quede ahí. A pesar de todo, en la Argentina y desde hace varios años ya algo se está modificando, ya no se habla de pasiones cuando se habla de estas cosas, sino de violencia. La sociedad está cambiando y también las formas en que nos referimos a algunas cosas. La importancia de las palabras. Las palabras, como se nombran las realidades, no son nunca neutras. No es lo mismo decir crimen pasional que hablar de femicidio. Un abismo de significado se abre entre estos dos términos que, sin embargo, se han usado en distintos momentos para describir situaciones similares. Dos ejemplos. Febrero de 1988. Carlos Monzón mataba a su mujer Alicia Muñiz, que cayó desde un balcón después de una fuerte discusión con el campeón mundial de boxeo. Todos hablaron de crimen pasional. Febrero de 2010. El encargado de un edificio de La Recoleta asesina a su mujer, agrede a un policía y después se mata. Todo ocurre cuando ella llega a la casa con una orden judicial para retirar sus cosas en medio de un divorcio conflictivo. Todos hablan de violencia doméstica. Se llama pasional justamente aquellos crímenes que involucran el otro sentido de pasional, o sea, que involucran el sentido de la relación amorosa. Cuando en realidad, cuando se llega a esas instancias, no hay más pasión en este segundo sentido. Parece haber una atenuación, a pesar de que está grabado por el vínculo, porque la atenuación sería, bueno, estaba fuera de sí. Hoy se habla de violencia doméstica, de violencia machista o de género. Todas describen el maltrato a las mujeres, que en la mayoría de los casos es ejercida por hombres del círculo íntimo de la víctima, en gran medida por las parejas o exparejas. Generalmente las personas que acuden a la oficina han estado varios años sufriendo hechos de violencia doméstica. En septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de Violencia Doméstica, una dependencia ideada para colaborar con las víctimas y acelerar los trámites judiciales. Muchas personas todavía incluso no conocen la existencia de la oficina. Cuanto mayor discusión hay de la oficina, más conocimiento hay de las personas. Hay un aumento, lo que notamos, en el conocimiento de derechos de las personas víctimas de violencia doméstica. Es un paso y no menor esto de que la gente tome conciencia. Pero además de esto necesitamos servicios de salud, servicios sociales, servicios policiales en la seguridad, donde haya personal capacitado que lo que hace es reforzar esto frente a una situación de que vea a una persona en un caso concreto. Algo cambió en los últimos años. Se aprobó una ley de violencia de género. Se multiplicaron los centros de atención y protección a las víctimas. Creció el número de denuncias. El problema se empezó a visibilizar. Ahora, de esto sí se habla. Si la lengua determina la manera de ver el mundo o el mundo determina la lengua, habría mucho para decir ahí. El hecho de que las cosas sucedan, se nombren, se instalen en los discursos, hace que la gente tome conciencia de la existencia de las cosas evocadas y a la vez pueda modificarlo. Y ahí está quizás el problema, ¿no? Esta confusión. Esto que vos decías que suponías que se iba a arreglar, que iba a solucionarse, y uno se confunde y cree que es una relación de amor, pasión, es la palabra que usaba la lingüista, como algo erróneo, porque no hay amor en alguien que agrede. Y esto es una situación que seguramente viven muchas otras mujeres. La confusión de creer que son queridas por una persona que las está agrediendo. Sí, es rara la situación de estar en algo así, porque, como decías, es una situación de, digamos, que una cree que te aman y que estás teniendo un proyecto con la persona, cuando en realidad tienen una actitud conscientemente posesiva y, no sé, se siente con el derecho de agredirte o de tener posesión de las cosas que haces, de controlarte, de celarte por todo, hasta un punto llegar al golpe, y después seguir aumentando en la agresividad y en el control que tienen, escondido o con la justificación de que te aman y que están haciendo algo por la relación y por vos. Acabamos de ver que en la sociedad, por suerte, hay algunas cosas que cambian, pero hay otras que no, porque muchas veces la justicia llega tarde. Es decir, se cambian algunas formas, pero no se cambia la práctica, Ricardo Canaretti. Tal cual, Santo. ¿Qué vemos acá? Vemos un caso donde hay síntomas que se observan en las mujeres golpeadas. Mujeres que dan avisos, van y hacen la denuncia, lo que acabamos de escuchar en el caso de Lorena. Hay otros casos donde ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Bueno, la policía no puede decidir nada por su cuenta. Hace una consulta a los juzgados y entonces del juzgado viene la pregunta, che, ¿qué tenés? Y tengo una chica que viene y dice que el novio la golpea. ¿Qué hago? Bueno, ¿está muy golpeada? Bueno, no sé, sí, tiene algunos golpes, qué sé yo. Bueno, si está el novio. Si está el novio, el novio no va, lo se está de vuelta, el novio no va, lo se está de vuelta y pasan semanas y el instructor se olvidó y el juzgado se olvidaron y el expediente queda ahí y le voy a decir al comisario. Y bueno, y se pasó el tiempo mientras de golpes se pasa a una cara quemada. De golpes se pasa a algo más grave. Sí, es un punto en contra que tenemos en todo esto que no se soluciona. Y creo que la razón de ser de eso, me permite una opinión al respecto, es porque no importa, no les interesa. Si les interesara mínimamente ese empleado del juzgado o ese fiscal, o mejor dicho, ese secretario del juez, se pondría un poco las pilas e inmediatamente haría un examen forense sobre las heridas que presenta la que denuncia y llamaría inmediatamente a testigos y obviamente a quien es el denunciado. Bueno, no pasa esto en la Argentina, no es la primera vez que lo vemos y bueno, es una situación lamentable que permanece. El caso de Lorena y la fuerza de su testimonio nos recuerdan a otros casos aberrantes de violencia. Esta no es la primera vez que una mujer es quemada en su cara por su pareja que quiere destruir parte de su identidad. Ricardo. Sí, es así, yo recuerdo el caso de otra Lorena, Lorena Parangés, una chica que en el año 2003 tenía 27 años, era bailarina, y había terminado una relación, fíjese usted, había terminado una relación con un muchacho también, un pibe, Jorge Villegas, y resulta que Villegas quedó tan resentido de eso que le manda a través de un mensajero, en realidad un amigo de él, le manda un regalo, resulta que toca en el timbre en la casa de Lorena, Lorena va a abrir y se encuentra con este tipo, ella creyó que era un mandadero justamente, un remisero, mejor dicho, esa fue la palabra que usó, y este le dijo, tengo un regalo para vos que te manda tu novio, tu exnovio, tu novio en realidad le dijo. Bueno, sacó una botella de ácido muriático y se la tiró en la cara. El ácido muriático es altamente corrosivo, la desfiguró. Lorena tuvo que someterse a más de 28 operaciones para restituir un poco su fisonomía original. El mandadero, este pibe que fue, que llevó el ácido muriático y se lo tiró, de apellido Firpo, fue condenado del año 2006 a 7 años y medio de cárcel. Y Villegas, el exnovio, el autor ideológico de todo esto, ¿saben qué? Está prófugo. Y Ricardo, ¿qué significa quemar la cara en el marco del Código Penal? En la ley penal hay un delito específico que se refiere a la deformación permanente del rostro. O sea, esta acción no es que hay que meterla en un delito a ver si entra acá, no, específicamente el Código Penal habla de deformación permanente del rostro. Deformación, ¿tiene que ser una cuestión que luego cause repulsión hasta el mirar? No, basta un tajo, basta una alteración de la fisonomía, por leve que sea. Primero, deformación significa eso, alteración de la fisonomía, un tajo o algo mucho más profundo o más grave. Segundo, permanente, ¿tiene que ser a perpetuidad? No, la interpretación que se hace de la ley que hacen los tribunales es que sea persistente, o sea, un daño que tenga una duración en el tiempo prudencial. ¿Hay lesiones que se pueden solucionar con una cirugía reparadora? ¿Eso significa que no hay delito? No, todo lo contrario, el delito existe siempre que haya alteración o deformación del rostro. Lo que puede servir que se repare o se solucione el problema es para graduar la pena, pero no más para eso. ¿Es diferente, por ejemplo, la cicatriz en el labio de un hombre con bigotes que de una mujer? Sí, para la ley penal es lo mismo, en la medida que haya alteración. Puede ser diferente si además del tema penal, uno hace la reclamación civil. En la reclamación civil sí se toma en cuenta la cuestión de la fisonomía en la cara de una mujer que de un hombre. En fin, esto de la deformación permanente del rostro está en el código penal, es una lesión grave, tiene una pena de hasta 6 años, y si es cometida con alevosía, esa pena de 6 años puede llegar a 10. A ver, está clarísimo lo que explicó Canaletti, y es importante que lo tengas claro, lo debes tener claro, tenés un abogado, hay una causa penal, más allá del miedo, él está preso, él está detenido, hay una causa, y hay un delito específico, lo habrás escuchado y lo sabrás, que es esta deformación de la cara. Por lo tanto, tenés que rearmar tu vida y pensar tu vida de aquí en más, y cómo lo estás haciendo. Bueno, tratás de seguir adelante con la gente que te quiere, que te apoya. La vida continúa y que bueno, que le sirve a otras personas. La tristeza seguramente, la angustia y el miedo y el dolor seguirán y sabrán, los que te están ayudando será de a poquito, pero hay una vida y estás protegida por la ley en este caso. Hay una vida para vivir. Y como mi situación, pueden darse la idea, ¿no? Otras situaciones de otras personas que no se queden con lo que les está pasando, sino que, más allá de lo que pueden llegar a vivir con su pareja y lo que ellas piensen, pueden salir a pedir ayuda afuera y hablar de lo que les está pasando. Bueno, sobre todo porque está en juego la vida. Sí. Estás acá para contarlo y no es poco. Hoy estoy acá para contarlo. Y eso es gracias a tu valor, a tu valentía. Podrías no estar, ¿no? Viviste situaciones muy límites. Y ojalá inspires a muchas mujeres que están siendo agredidas y no se animan y creen que es lo inevitable y no es inevitable. Hay una vida por vivir. Y tenemos que ser claros también en esto, ¿no? Porque más allá de todo lo que se diga, sí que hay lugares donde pueden hacerse las denuncias. Por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí ustedes, en sus pantallas, van a ver un número telefónico donde se pueden recibir las denuncias. El 4-370-4600. A los internos, 4-5-1-0 y 4-5-1-4. Allí en sus pantallas tiene usted la posibilidad de anotar el número telefónico para hacer su denuncia por violencia doméstica. Lorena, muchísimas gracias por haber venido. Y muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres que seguramente has movilizado a partir de esta denuncia también. Muchas gracias. Mucha suerte en la vida que empiezas a vivir. Bueno, y los exámenes finales de tu segundo año de la carrera de medicina. ¿Tercero o segundo? Son de segundo. 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 Pero empezamos al tercero. Hay una interesante vida para ver. Gracias. Gracias a usted. Gracias.